El legislador Raúl Pellegrini propuso la creación de un Consejo Social y Económico con una mayor integración de organizaciones sociales e instituciones. Lo que viene a llenar un vacío que hay en la provincia de Tucumán de que exista un ámbito, exista un lugar, un espacio institucional donde se pueda articular lo público y lo privado. Este Consejo Económico y Social tiene que ver con una constitución de tal manera de que esté representado el Poder Ejecutivo Provincial, la legislatura, pero también las entidades vinculadas al trabajo, a la economía social, a la producción, a la industria, al comercio. La representación no va a ser individual de cada persona, sino institucional de cada organismo, de cada organización a la cual representa. ¿Será como un ente autárquico o estará bajo la órbita del Poder Ejecutivo? No, es un órgano creado por ley, como tal presidida por el vicegobernador de la provincia con un secretario y una serie de instituciones que la conforman. Obviamente esas instituciones serán invitadas a la conformación y obviamente no recibe instrucción de ningún tipo de organismo, simplemente es un ámbito, es un espacio institucional que articula los distintos factores. Esta es la idea de que nosotros queremos generar un desarrollo sostenible, sustentable en la provincia, pero a partir de consensos.